¿Qué tal amigos? Ahorita por aquí andamos checando los sementales que ya no vamos a estar utilizando ahorita en esta temporada, miren Este es uno, ya ahorita ya andan algo bravitos, ya no se dejan agarrar muy bien por el clima que ya están tirando Hay que tener mucho cuidado con eso, este es un video que les voy a estar diciendo nada más la teoría No traemos mucho tiempo ahorita, mañana les vamos a estar mostrando como vamos a estar trabajando lo que en este video les vamos a estar diciendo El animalito ahorita en tiempo de pelecha amigos, hay que agarrarlo ya lo menos que se pueda Ahorita cuando los vamos a agarrar para hacerle lo necesario, vamos a andar cortando estolón Vamos a darles un bañito, el bañito les ayuda a aflojar la pluma, le ponemos pinol, le ponemos poquito alcohol Le ponemos champú y con eso les ayuda a toda la pluma que ya lleve nueva al animalito Toda se la va a ir fortaleciendo de una vez amigazos Ahorita no vamos a bajar proteína para nada, al contrario Vamos a meter un alimento bueno, con buena proteína, que sea especialmente para la pluma amigos Ahí les vamos a ir compartiendo que alimento vamos a estar metiendo Ahorita lo importante es checar las camas también que están bien humedas, miren Andamos mojando todas las camas y limpiándoles Este ahorita tiene algo de pluma Ha estado tirando ya pluma Trae mucha pluma nueva, miren Ahí podemos ver en el animalito Se pone bravo, si alcanzan a ver Miren, todo esto es nuevo Todo esto de aquí, mira Y ya este todo la va a ir botando Trae mucha pluma nueva, por eso ya se ponen medio esbraditos los animalitos Hay que tener mucho cuidado, ya no hay que andarlos agarra y agarra Quieto, quieto Ya no hay que agarrarlos mucho amigos Le vamos a poner su bañito Le vamos a poner 0.5 de catarrol para prevenir Que no se nos vaya a enfermar el animalito Y ahorita que andamos agarrándolos, les digo hay que cortar el espolón Hay que poner un piquetito de vitamina de 5500 Ya que ahorita la necesita mucho el animalito Porque va a ocupar sangre para estar produciendo toda la pluma que ocupa Y pues mantenerles bien limpias sus camas y bien húmedas amigos Eso es lo poquito que les puedo compartir ahorita Mañana se los vamos a estar poniendo en práctica Igual hay que desparasitar interna y externamente Mañana se los vamos a estar mostrando Y ahí van los animalitos, miren Ya se van a descansar Hasta octubre hemos estado ocupándolos Octubre, noviembre Depende de cómo vaya la pluma Es lo poquito que les comparto el día de hoy Mañana les hago un videito completo Donde los estemos mostrando en la práctica Para que vean cómo lo vamos a estar haciendo Aquí seguimos a la orden Saludos, que estén muy bien Ha, ha, ha